Muchísimas gracias por estar con nosotros de Mujer y Poder nuevamente en esta era de regeneración con Raúl Castellano. Les recuerdo que estamos en Facebook, por supuesto, estamos en YouTube, estamos en las plataformas sociales donde ustedes nos buscan muchísimo. Muchas gracias también por los compartidos. Muchas gracias por las reproducciones. Gracias a todos los grupos de Facebook y de WhatsApp también de Oaxaca que nos permiten llegar a más y más gente. Una ciudadanía informada es lo que exige Oaxaca, es lo que exige México para superar las condiciones que tenemos. Y esta pobreza, esa marginación que parece invencible, pero que sin la menor duda informándonos y con argumentos y con conocimiento, podemos sin la menor duda superarnos. En cuanto, desafortunadamente hay estimaciones que dicen que para que Oaxaca supere la brecha, pues van a tener que pasar algunos decenas o hasta cientos de años. Sin embargo, informarnos es siempre y conocer es siempre el primer paso. Agradezco mucho a Aida Ruiz García, directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, que esté con nosotros. Gracias Aida. No, al contrario, Nadia, un gusto estar contigo. Fíjate que hace algunos días tuve la oportunidad de escuchar una charla TED, no sé si has oído hablar de ellas, de una filósofa de apellido Cortina, española ella, que hablaba de una palabra nueva, aporofobia. Y esta palabra, que es de 2017, la integró la Real Academia Española a su repertorio, habla justamente de este miedo que le tenemos al pobre. Y ella en su exposición hacía la diferencia, ¿no? Decía, es que nuestro cerebro es racista. Y un poco para combatir lo que estamos haciendo mal, primero tenemos que saber qué es y nombrarlo. Entonces, ella decía, a ver, le tenemos miedo al pobre porque cuando tenemos, ella hablaba de España, pero es en todo el mundo, cuando tenemos visitantes extranjeros a nuestros países, a nuestros estados, en este caso, Oaxaca, los recibimos con los brazos abiertos, y decimos, bienvenidos sean, y qué maravilla que están acá, porque básicamente van a dejar recursos económicos. Pero, ¿qué pasa? Cuando esos que llegan, pues no tienen dinero, y básicamente no tienen nada que ofrecer, y eventualmente pensamos que nos van a quitar cosas. En el caso, por ejemplo, obviamente, de los migrantes. Lo que hacemos, pues decía ella, y digo yo también, es poner muros, es buscarles siempre qué es lo malo que tienen, porque como pensamos que no nos van a dejar absolutamente nada, y que eventualmente nos van a quitar, pues a eso sí no los queremos. Son extranjeros, pero extranjeros que no vienen a dejarnos nada, y no los queremos. En México hay muchos paisanos, que por cuestiones económicas, que por cuestiones también sociales, y eventualmente de seguridad, en algunos estados del norte, tienen que migrar, y el principal país al que migran los mexicanos es Estados Unidos. Aida. Con este preámbulo, ¿cuántos oaxaqueños hay en estos momentos en Estados Unidos? Tenemos aproximadamente viviendo a dos millones y medio de oaxaqueños y oaxaqueñas en toda la Unión Americana. Dos millones y medio. Así es, y en donde tenemos el mayor número de oaxaqueños es en el área de California, y le sigue la zona triestatal de Nueva York. Permítanos comentar que el censo del INEGI dice que somos aproximadamente cuatro millones de oaxaqueños. Entonces, si hay dos y medio millones, es que, pues, más o menos la mitad, hay la mitad de oaxaqueños en Estados Unidos de lo que hay en Oaxaca. Es impresionante, Aida. Pero déjame darte otro dato muy interesante. Tenemos aproximadamente un millón doscientos de oaxaqueños y oaxaqueñas que viven en Ciudad Nexahualcóyol. Entonces, ve sumando. ¡Guau! Y quiero decirte que en Ciudad Nexahualcóyol... Ahora sí que no conquistamos México porque no queremos. Así es, el presidente municipal es de oaxaqueño, de origen oaxaqueño, es de Santiago Giacui, y es por segunda vez presidente municipal de Ciudad Nexahualcóyol. ¡Guau! Bueno, preguntarte también un poco, ya nos diste estas cifras que siempre son importantes, ¿qué es lo que opinas acerca de esto que comentaba al principio? De que le tenemos miedo, en general el miedo es una emoción básica, le tenemos miedo a lo que no conocemos, sí, pero de este miedo a la pobreza y la pobreza que en este caso se representa en los migrantes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es correcta la apreciación de esta filósofa española, la cortina? Mira, déjame decirte que Oaxaca tiene unas características muy importantes. Somos un estado de tránsito de migrantes. Antes se hablaba del triángulo, ¿no? Pero ahora no, ahora no únicamente son los centroamericanos los que utilizan nuestro estado como tránsito, sino que ya son migrantes de todo el mundo los que utilizan nuestro estado. Y yo creo que esta filósofa española se refiere a ellos, o sea, los que utilizan nuestro estado como tránsito. Porque salen huyendo, igual que muchos de los mexicanos de sus lugares de origen, en busca de mejores oportunidades de vida. Y pensamos que al cruzar nuestro estado, pues tenemos miedo a lo que vaya a ocurrir, por lo que en muchas ocasiones vemos en los medios de comunicación. De que detuvieron a una banda de colombianos que asaltaban en tal lugar, ¿no? Entonces yo creo que por ese tipo de situaciones generalizamos algo. ¿Tú no crees que haya miedo a la migración o al migrante que casi por definición es pobre? Mira, nosotros debemos de estar orgullosos de nuestros hombres y de nuestras mujeres que primero tomaron la difícil decisión de abandonar a la familia, que es algo básico en tu vida, de abandonar a los amigos, de abandonar a las comunidades, irte en busca del sueño americano. Pero son unos héroes, Nadia. Tenemos que llamarles así, porque son hombres que pasaron la frontera de manera indocumentada. Las bandas del crimen organizado, no sé cómo, se escabulleron y las libraron. Pasaron todos los peligros que hay en el desierto para llegar a la Unión Americana. Y algunos están hasta los límites de Estados Unidos con Canadá. Entonces han sido hombres exitosos. Tenemos a muchos oaxaqueños y oaxaqueñas que son empresarios en Estados Unidos. Hombres que eran músicos en sus comunidades y llegaron al lugar a donde están ahorita y tienen bandas de música. Pero gracias a esos hombres y a esas mujeres, las remesas en nuestro país se han incrementado a pesar de la pandemia, a pesar de todos los mitos que existieron al inicio de la pandemia, que iban a caer. Creo que somos el único país en el mundo donde las pandemias, las remesas, perdón, se incrementaron a pesar de la pandemia. Y realmente estos hombres, como le llama esta filósofa, para nosotros son unos héroes y que a esos héroes en el gobierno que encabeza Alejandro Muradino Josa, les queremos poner rostro. Porque realmente ellos son los que generan las economías dentro de nuestras comunidades. Hay comunidades que nada más están esperando el envío de remesas para poder tener la manutención de las familias dentro de las comunidades. Tú sabes que todavía en nuestra región de mayor expulsión de mano de obra, que en este caso es la Mixteca, hay algunas zonas áridas en donde no se puede producir, pero que gracias a la remesa compraron el mototaxi, pudieron poner la tienda, que ya les sirve para vivir dentro de las comunidades. Algunas personas pues ya pudieron poner un microtúnel para sembrar hortalizas y van y las comercializan en el pueblo que sigue, donde se pone el mercado cada semana. Yo creo que a estos migrantes son a los que les debemos de tener el respeto y la admiración por el valor que ellos han tenido y que es una decisión muy difícil. Y lo que hacemos en el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante es a las nuevas generaciones que se quieren ir a Estados Unidos como indocumentados, pues darles todas las herramientas necesarias para que ellos conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones al salir de sus comunidades como indocumentados y que ellos en algún momento puedan pedir el auxilio que se requiere para poder pasar sin ningún problema. Bien, nada más para dar el dato, entre comillas, exacto, porque es el censo del 2015. En el 2015 había en ese momento 3 millones 967 mil 800 oaxaqueñas y oaxaqueños y lo que implica que estos 2.5 millones son más de la mitad, más el 1.5 millones que decías de oaxaqueños inglesa. Hablabas de las remesas ya para irnos a las recomendaciones, nada más preguntarte cómo estamos en cuanto a remesas este año y el comparativo quizá con el año pasado que es con el que podemos hacer previo pandemia, justamente. Y lo que comentabas, la Mixteca es el principal lugar expulsor de, región expulsor de migrantes. Nosotros podríamos considerar, pero te pregunto, si las remesas en su mayor cantidad, también si es que tenemos el dato, llegan en mayor medida pues a la Mixteca. Fíjate que ese es un dato muy curioso y qué bueno que me lo preguntas, porque la mayoría de las personas decimos, bueno, si la Mixteca es la región de mayor expulsión de mano de obra y por tradición, porque aquí ya se nos da una migración por tradición y es la única región. Fíjate que no, la ciudad de Oaxaca, de acuerdo a los datos que nos da el Banco de México y al trimestre de abril a junio, nos dice que la ciudad de Oaxaca es la que recibió el mayor número de remesas. Y es lógico porque muchas familias de diferentes lugares se vienen a la ciudad de Oaxaca, a los municipios conurbados, y pues de ahí, aquí es a donde reciben las remesas. Y ya de ahí, ya sigue Jusclahuaca, ya puede seguir Putla de Guerrero, ya nos vamos a comunidades de la costa, que ahorita se está incrementando la migración. Hay una información muy importante que dio el embajador de Estados Unidos en México, que la migración en esta época de pandemia se incrementó en un 29%, la migración irregular. Y tú dices, y aquí va el exhorto que nosotros les hacemos a los migrantes. Ahorita, por favor, no se vayan. Ya viene la época de invierno y el cambio de clima es muy drástico al cruzar el desierto y hay muchas personas que fallecen por hipotermia. Pero además, las personas que tienen el mayor grado de contagio son los migrantes indocumentados que están cruzando ahorita la frontera. Son los primeros candidatos a contagiarse. Y luego otro dato de decirles que no hay trabajo en Estados Unidos. Y no es un tema de Estados Unidos, es un tema mundial por la pandemia. ¿En cuanto a remesas, Aida? Mira, en cuanto a remesas, nosotros recibimos 1.406.3 millones de dólares hasta el tercer trimestre y esto nosotros tuvimos un incremento del 2.29% que equivale a 31.6 millones de dólares en remesas. Quiero decirte que el primer trimestre de este año nosotros ocupábamos el quinto lugar como estado receptor de remesas. Ahorita ocupamos el séptimo lugar como estado receptor de remesas. Pero mantenemos un incremento. Bajamos, pero seguimos, exactamente. Así es, tenemos un incremento. O sea, que a nivel nacional, pues sí llegaron muchos más millones de dólares en remesas. Y qué bueno, sobre todo por cómo está la situación económica en México. Y todos los analistas, de ellos, el pronóstico era una caída drástica de remesas en nuestro país. Y un poco también por obviedad, ¿no? Uno dice, a ver, el sentido común te dice que si la economía en todos lados va a estar parada, pues evidentemente también en Estados Unidos, ¿no? Y entonces si los migrantes no van a poder trabajar, entonces van a bajar las remesas. De hecho, tienen que hacer un estudio de qué fue lo que pasó ahí, de por qué a nosotros nos conviene y nos encanta y que nuestros héroes, como bien lo comentas, sigan trabajando así. Sí, pero sí es un poco extraño, ¿no? Ya nos dirán las causas. Así es. Yo creo que también lo que decía el embajador de Estados Unidos, la migración no se ha detenido pese a la pandemia. Pero sí, hay que alertarlos que ahorita es una época muy difícil para poder cruzar la frontera de manera indocumentada, porque por cada kilómetro que tú caminas sudas dos litros de agua y no van a cargar el agua para poder estarse hidratando. Añadido a las bandas, ¿eh? Que ahorita deben estar todavía mucho más intensas porque, pues, por la misma situación económica. Fíjate que nosotros presentamos con este gobierno de Estados Unidos que está ahorita en turno un decremento en las repatriaciones, de ocupar siempre el primer y segundo lugar a nivel nacional en repatriaciones. Ahorita nos fuimos al cuarto lugar. Y hay un número muy importante y un decremento en las repatriaciones. Pero algo que me acabas de comentar de las bandas del crimen organizado, por eso es que te estoy comentando lo de las repatriaciones, porque es muy preocupante las repatriaciones en niñas, niños y adolescentes. Oaxaca sigue ocupando el tercer lugar en el tema de las repatriaciones, pero el 80% de estos menores de edad van no acompañados. Entonces, en la frontera norte, aparte de que existen las bandas del crimen organizado, la trata, el tráfico de órganos en menores de edad, pero también estos niños son utilizados por las bandas del crimen organizado como burreros. Entonces, y hay una migración circular infantil dentro de la frontera que muchos no quieren tocar precisamente porque es un tema muy delicado, pero hay que tocarlo. ¿Qué significa la migración circular? Que hay halcones que van reclutando a los niños que van no acompañados. Y por su estatura tan baja, pues los niños son los que sirven para cruzar los túneles o cruzar la valla con una mochilita atrás para pasar la droga. Pero como van creciendo, van ascendiendo al cargo. Entonces, si primero eran burreros, primero lo reclutan, luego de burreros. Entonces, estos niños ya van siendo también halcones, hasta que van ascendiendo al cargo de ya ser uno de los jefes de la banda del crimen organizado, porque los niños van creciendo y ya no es tan fácil poder cruzar el túnel. Entonces, tienen que servir de reclutadores para otros menores de edad. Y luego nos preguntamos por qué el círculo vicioso, por qué parece también que no hay resultados en la materia. Justamente hace una semana, la semana pasada no recuerdo bien qué día, fue que se cumplió un aniversario, no sé si recuerdas tú al famoso niño sicario. Así que. Porque desafortunadamente, pues, él era el que se encargaba justamente de deshacer los cadáveres en ácido. Bien, en otros temas, eso que comentabas, yo creo que sí es importante ponerlo, socializarlo lo más posible, porque es mucho más fácil como sociedad, cerrar los ojos a asumir nuestra responsabilidad, que también la tenemos. Sí, claro, y qué bueno que hay espacios como el tuyo donde nos dan la oportunidad de poderlo decir, porque hay algunos espacios que nos dicen, no, ¿sabes qué? Con eso no te metas, ¿no? Eso no lo podemos tocar en ese espacio, pero creo que es muy bueno que la sociedad se entere lo que está ocurriendo y que a nivel federal pudieran hacer algo también. Y también decirte que ahorita, si un migrante quiere cruzar la frontera de manera indocumentada, pues el pase cuesta 7 mil dólares. Entonces, decirles, con ese pase de 7 mil dólares, pueden poner un negocio en su comunidad. Claro. ¿No? Entonces, es lo que se ocurre. 140 mil pesos. Claro, y además, con 140 mil pesos puedes ponerte una panadería si en tu comunidad funcionan las pizzas, una pizzería. En fin, hay una serie de proyectos que se pueden instalar dentro de las comunidades sin poner en riesgo tu vida, pero además sin abandonar a tu familia. La cosa también es creer en los gobiernos, que es mucho un poco lo que falta. Aira, diciembre, un mes que también por costumbre tenemos una cantidad importante de migrantes en México paso muertos, que es la fecha básica, pero pues también por la pandemia seguramente no bajaron tantos paisanos. Pero igual, dímelo tú. Dime, por favor, cuáles son las recomendaciones que les das a nuestros paisanos en esta temporada. Mira, es muy importante que si no tienen un viaje, si no es esencial que vengan a sus comunidades de origen, que ahorita no lo hagan, que ahorita no viajen. Y si lo hacen, se tienen que guardar en sus casas por 14 días. No fiestas, no reuniones, no salir de compras, no recibir visitas. Y si tienen síntomas, pues comunicarse al número de teléfono de la Secretaría de Salud para que les brinden atención médica. Y el gobierno del estado puso una página web para comunicarse y ver todas las recomendaciones que hay. Nosotros, como tú sabes, en Estados Unidos existe un gran número de paisanos que no hablan español, pero que tampoco hablan inglés, solamente su lengua natal. Hicimos unos videos en diferentes lenguas para que las personas puedan saber cuáles son las recomendaciones que hacemos. También decirte que la frontera norte con nuestro país va a continuar cerrada hasta el 21 de diciembre. Si quieren pasar los videos. Los vamos a pasar todos al final. Excelente, quiero decirte que nuestra frontera está cerrada, únicamente es para viajes esenciales. Entonces, todavía no se pueden hacer los cruces como muchas personas dicen. Es que queremos ir de compras, principalmente los que viven en estados fronterizos, ahorita únicamente para cuestiones esenciales. En cuanto, bueno, ya están las recomendaciones, los números nos los puedes dar, las redes sociales del IAMN, asumo, pero algún número de teléfono, eventualmente para quien lo requiera. Claro que sí. Fíjate que por la pandemia nosotros instalamos unos números celulares, que es el 951-154-14, que es el de situaciones de traslados, porque hay muchos migrantes que, pues, desafortunadamente fallecen por diversas causas, Nadia. Instalamos un número celular del Departamento Jurídico para situaciones jurídicas, pero también correos electrónicos. Es iwan.traslados20.com para personas que quieran tener algún contacto con nosotros para traslados de restos mortorios. Quiero decirte que a pesar de la pandemia nosotros continuamos laborando en Ciudad Administrativa, en el edificio número 5, en la planta baja. Y a pesar de los recortes también que estabas comentando, ahorita estabas hablando de los traslados, pero fue tema nacional, los recortes tan impresionantes que hubo este año para ese tipo de asuntos, ¿no? Fíjate que desafortunadamente todos los programas que habían a nivel federal a beneficio de los migrantes nacionales, pues desafortunadamente ya no existe ninguno. Habían programas que manejaba la federación para nuestros jornaleros, que tú sabes que también Oaxaca es una de las características que tenemos, familias jornaleras que van a diferentes estados de nuestra república a trabajar durante las cosechas y regresan a sus comunidades. Los niños ya no están estudiando, ya no reciben la beca que les daban, que era la aportación de ellos al seno de la familia. Pero quiero decirte que dentro de la administración del maestro Alejandro Murat, pues se han apoyado muchos programas que antes no existían y que la verdad darles gratuita una doble nacionalidad a niños, niñas y adolescentes que nacieron en Estados Unidos, que son hijos de padre o madre oaxaqueñas, pues es excelente. Por el costo, no tramitaban la doble nacionalidad o por desconocimiento. Una doble nacionalidad ahorita, el tipo de cambio del dólar te cuesta 10 mil 500. Hay familias que tienen cuatro o cinco hijos. Claro. Lo que hacían más fácil, volver a registrar al niño. Y eso es cuando ya van estudiando al nivel medio superior, que es bachillerato, tienen doble currón. Tienen que cancelar un registro para que puedan tener válidos los estudios que ya tuvieron. Claro. Preguntarte también, digo, ahorita que estamos hablando de los gastos mortuarios, el tema de la pandemia, ¿cuántos migrantes hay fallecidos por COVID oaxaqueños en Estados Unidos? Al último corte que nos dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos 241 oaxaqueños que han fallecido por COVID. 240. Quiero decirte que ya llevamos, creo que 380 traslados de restos mortuarios por diferentes causas. 241 nada más son por COVID en diferentes estados de la Unión Americana. Y a las personas que desafortunadamente tuvieron la irreparable pérdida de un ser querido, quiero decirles que pueden comunicarse con nosotros desde el lugar en donde se encuentren al correo electrónico iuan.traslados20.gilmey.com y los requisitos son muy sencillos. Necesitamos copia del acta de nacimiento de la persona fallecida, copia de la identificación oficial de algún familiar que tenga algún parentesco con ellos acompañada de una solicitud de apoyo. Son los únicos requisitos, Nadia, y por indicaciones del maestro Alejandro Muradino Josa, gobernador del estado, nosotros estamos cubriendo el 100% del costo del traslado de la Ciudad de México a la comunidad de origen. Y si hay alguna familia de escasos recursos, nosotros les decimos qué hacer con los consulados que le corresponda a donde haya fallecido para que los puedan apoyar con un recurso para lograr el traslado hasta la Ciudad de México. La verdad es que eso es muy, muy importante, sobre todo en este contexto eventualmente de pandemia, obviamente, y de la tragedia y de una muerte, etcétera. Yo sé, y por eso me encanta, y la verdad es que las mujeres que están trabajando en el gabinete son pocas, pero hacen muchas, muchas cosas. Y cada vez que le pregunto una cifra a Aida, tengo la plena seguridad que ella siempre tiene el dato, porque es una mujer muy de datos duros. Me pasa mucho, ustedes lo han visto en este programa, que yo le pregunto cifras a funcionarios y me dicen, pues en este momento no traigo el dato. No, con ella no pasa nunca eso. Y qué bueno, Aida, dame, por favor, un resumen del trabajo que realizaste en el IBAM, pues en este 2020, ya estamos en diciembre, pero también acaba de pasar el cuarto informe de Alejandro Murat. Fíjate que nosotros manejamos un diplomado de intérpretes, y me gusta decirlo porque es por primera ocasión que un gobernador se fija en los migrantes que están en Estados Unidos y que no tienen una identificación oficial, que no hablan español ni hablan inglés únicamente su lengua natal. A través de este diplomado de intérpretes se ha ido avanzando, inició en California y se ha ido avanzando en diferentes estados de la Unión Americana y hemos podido ayudar a los migrantes que han tenido que ir por X causa a corte en Estados Unidos. Pero la oficina de seguridad en Estados Unidos, que está en Washington, nos invitó a una reunión con ellos y que les lleváramos una muestra de cómo manejamos nuestro diplomado de intérpretes, porque fue un ejemplo a nivel internacional de cómo poder ayudar a los paisanos de cada país cuando están con las diferentes policías en Estados Unidos para repatriaciones y que no se pueden entender por el idioma que hablan. Se hizo un cuadernillo de las diferentes lenguas y es un orgullo para nosotros que Oaxaca ha sido el ejemplo a seguir por parte de Estados Unidos, imagínate, por la Seguridad Nacional, para que nos pongan como ejemplo y lo puedan seguir. Se habla muy bien de tu trabajo. Y aparte de eso, fíjate que tenemos un avance muy importante con el Congreso. Tenemos a muchos oaxaqueños que se fueron antes de cumplir la mayoría de edad y que son los don nadie en Estados Unidos porque no tienen una certeza jurídica, no tienen una identificación. Nosotros ya vamos a poder extender constancias de identidad con 417 municipios que se rigen por sistemas normativos, porque tenemos un caso en New Jersey de una señora de 60 años de edad que no tiene una identificación oficial, no tiene certeza jurídica. Pidió la constancia de identidad a su comunidad y le cobran 200 mil pesos para podérsela extender porque debe tequios, debe los cargos que no cumplió para quemarla, no es posible que hagan eso. Entonces nos vimos a la tarea de trabajar con el Congreso en la mano y afortunadamente ya van a publicar la ley donde ya nos autorizan nosotros trabajar con esos 417 municipios y nosotros poder extender las constancias de identidad. De estos 2 millones y medio de oaxaqueños que te decíamos, hay un gran número que son los don nadie en Estados Unidos y que para nosotros en el gobierno de Alejandro Murat, te digo, los migrantes son unos héroes y que necesitan tener un rostro. Porque al final se han ido justamente por falta de certeza y pues por este maltrato que se van y todavía los sigue maltratando en su tierra. Para finalizar, Aida, me gustaría que me dijeras por favor, y nada más recordar que al final del programa pues vamos a pasar justamente estos videos en diversas lenguas oaxaqueñas, las actividades con motivo del Día Internacional del Migrante. Fíjate que iniciamos el día de ayer con una ponencia muy importante de derechos humanos que tuvimos como invitada a María del Carmen Tejeda, que su oficina de ella está en Ciudad Iztepet. Y cómo les podemos dar el acompañamiento a los oaxaqueños y oaxaqueñas que han sido repatriados, pero que además han sufrido el abuso por alguna autoridad federal, estatal o municipal durante su trayecto, ya sea vía terrestre, vía aérea, a sus comunidades de origen. Y el día de hoy tuvimos la ponencia con el Teniente Manuel Guzmán, que él es comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para las Américas. Y el miércoles 19 vamos a tener, 9, perdón, vamos a tener a las 12 del día la firma del convenio con el Servicio Nacional de Empleo, porque hay muchos migrantes que han sido repatriados de la Unión Americana y que ya traen unas habilidades en algún oficio y que el Servicio Nacional de Empleo tiene una bolsa de trabajo a los cuales los podemos canalizar a los panaderos, a los carpinteros, a los albañiles, que ya vienen con una mano de obra especializada. Esto es por darte unos ejemplos, pero además por el programa de empleo temporal que ellos tienen hacia Canadá. Entonces, es muy importante el trabajo coordinado con ellos. Y el viernes 11 de diciembre vamos a tener una ponencia a cargo del Frente Indígena Binacional Oaxaqueño, el FIOP, y el lunes 14 vamos a tener un informe del sindicato de la UFCW, en donde nos van a decir cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las deficiencias que tuvo el Estado de Oaxaca con este programa de empleo temporal hacia Canadá y cuáles son los derechos y obligaciones de los migrantes que se van a trabajar hacia este país. Y el miércoles 16 de diciembre vamos a tener la... Llevamos a cabo un concurso, que es el cuarto concurso de ensayo sobre que los jóvenes nos dijeran para ellos qué significa el fenómeno de la migración, hablar de derechos humanos y de ambas fronteras. Vamos a tener la premiación. Y el jueves 17 vamos a firmar un convenio de colaboración y una conferencia con la maestra María del Rosario Villalobo Rueda, que es secretaria de CECIPINA. Para nosotros es muy importante agregarlos a ellos en nuestras capacitaciones que tenemos en las comunidades con los jóvenes y agregar... Hemos visto en las capacitaciones de riesgos de la migración y que vamos acompañados siempre con cohesividad, ¿por qué no también ir de la mano con CECIPINA? Para que les digan a las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, lo del embarazo temprano y hablarles sobre sus derechos. Yo creo que es muy importante que los conozcan y para nosotros es un paso hacia adelante para la prevención acerca de... ¿Quieren migrar? Ok, háganlo, pero estas son todas las recomendaciones que hay y estos son todos sus derechos a los que deben de seguir. Aira, la verdad es que siempre es un gusto tenerte en Mujer y Poder. Yo insisto en que tú tienes muchos años en el servicio público, eres una mujer que me encanta porque siempre traes tus cifras, lo que implica, por supuesto, que siempre estás preparada. Y las cifras son importantes porque con ellas se pueden hacer estrategias, se puede saber en dónde estamos. Y eso es algo que ya no tuvimos oportunidad de hablar hoy, pero que seguramente habrá en otro programa, relativos a que también eres una mujer que propone mucho. Es decir, no es a... Bueno, lo que ya tenemos y qué poquito presupuesto. No siempre está viendo las maneras de cómo hacer. Y por supuesto, la relación que tienes es una mujer sensible, además de la gente que te visita en el UAM. La relación que tienes con las mismas organizaciones es importante y es de reconocerse. Me da mucho gusto que seas una mujer que está dando muy buenos resultados en el gabinete de Alejandro Murad. Y mira que no necesariamente digo cosas buenas en el gabinete de Alejandro Murad. Pero muchísimas felicidades, de verdad. Nos vamos a despedir. A lo que haces agregar, Aira. Sí, que ya habrá oportunidad para hablarte de todos los demás programas que manejamos en el instituto y pues agradecerte el espacio porque sé que contigo puedo decir realmente lo que está sucediendo con los migrantes y que en el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante tengan la seguridad de que van a contar con el apoyo y el acompañamiento siempre que lo necesiten y que todos los servicios que nosotros otorgamos son totalmente gratuitos. Pues bueno, ahí está, por favor, también es muy importante porque después todos se quieren aprovechar desde los gestores hasta algunas autoridades municipales y es de verdad deleznable lo que sucede más porque estos hombres y mujeres héroes han tenido que dejar todo, han tenido que endeudarse eventualmente y no están en un lecho de rosas precisamente en Estados Unidos. Están trabajando mucho, enfrentándose también pues a la discriminación y a muchas, muchas cosas más. Muchas gracias, Aida. Los vamos a dejar con unos videos. Eso no solo en cuatro versiones. Ah, con... Español, Isteco, Triti y Zapoteco. Ya escucharon a Memo, sí te escuchaste, ¿verdad? Ya, ya, ya escucharon a Memo. Es acerca justamente de las recomendaciones para los migrantes que en esta época de Semprina, ¿correcto? Así es, que quieren venir a sus comunidades de origen, ¿qué es lo que deben de hacer? Bien, muchas gracias, Aida, pero sobre todo, aquí estamos las dos. Gracias. Muchísimas gracias a usted por seguir compartiendo Mujer y Poder y manténganse en esa dinámica. Muchas, muchas gracias. Oaxaca. Crear. Construir. Crecer. Hermanas y hermanos migrantes, si ingresaste al país en las últimas dos semanas, es importante que permanezcas en casa durante 14 días y evites el contacto con otras personas. Recuerda, no fiestas, no reuniones, no restaurantes, no lugares públicos, no recibir visitas. Si presentas algún síntoma o tienes dudas, llama al número 877-08-437. En Oaxaca prevenimos. Oaxaca. Crear. Construir. Crecer. Oaxaca. Crear. Construir. Crecer. 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 Oaxaca, crear, construir, 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 crecer.